Manda, ya te digo. Que no me encontraba, estaba aprendiendo cómo vivir, que de ti me olvidaba cuando te vi, con la mirada, desesperada, y fue tan fuerte, volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti. Bastó mirarte, recuperarte, y saber que te irías sin mí, y fue tan fuerte, volver a quererte, volver a creer en los dos. Bastó mirarte, volver a amarte, para perderte de nuevo, amor. Sentí tanta confusión, al verte tan frío, amor. Así fue que comprendí, que tú no eres para mí. Estaba aprendiendo cómo vivir, que de ti me olvidaba cuando te vi, con la mirada, desesperada. Y fue tan fuerte, volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti. Bastó mirarte, recuperarte, y saber que te irías sin mí. Y fue tan fuerte, volver a quererte, volver a creer en los dos. Bastó mirarte, volver a amarte, para perderte de nuevo, amor. 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 Gracias por ver el video.